Todas las vecinas y vecinos que hicieron sus trámites el 27, 28 y 29 pasados estuvieron retirando sus DNI en el CDR porque vino RENAPER a entregarlos. En ese momento también se hicieron muchos trámites en Beruti, alrededor de 60, de 9 a 12, el personal del RENAPER, en el Club HIAD para entregar esos DNI a las personas. La verdad que es muy útil, sobre todo cuando hubo dificultades en el registro. Nosotros hicimos en esta última oportunidad más de 400 trámites en Trenque y más de 60 en Beruti, así que la verdad creo que sirvió de mucho y los vecinos ya tienen a disposición el trámite realizado. Por otro lado también los tiempos en los que llega el DNI son más acotados que a los que estamos quizás más acostumbrados. Sí, por suerte muy rápido, ellos dijeron esta fecha y acá estuvieron cumpliendo con la fecha establecida, así que muy contentos.